Hola, estoy con el morro del Red Bull de Sebastián Vettel de Fórmula 1. Hoy voy a utilizar una expresión con esta palabra, morro, que también significa esto. Estoy en la Barceloneta, delante del hotel W. Este hotel está construido en primera línea de mar. Para la mayoría de los simples mortales, construir en primera línea de mar es imposible, pero para gente que tiene mucho dinero, todo es posible. Esta gente tiene mucho morro. Usamos la expresión tener mucho morro para decir que alguien no respeta las normas establecidas de un lugar. ¿Conoces otras expresiones similares en español o en tu lengua? ¿Qué significan? Venga, compártelo más abajo y todos aprenderemos con ellas. No olvides suscribirte para estar al día de los vídeos que publico cada jueves. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!